Esta es una nueva emisión de Infoimagen, una manera más de estar con ustedes. Se desarrolló esta tarde con un alto grado de emotividad la primera edición de la entrega de los premios Roberto Fontana Rosa en el Consejo Deliberante. Hubo 13 reconocimientos con 300 pesos, un libro del Popular Negro y medalla y 8 menciones especiales. Los premios fueron asignados a Juan Emanuel de Rocco, a Florencia Rocio Sánchez y a Nicolás Pedro Ruiz, quienes son personas con capacidades diferentes. El diputado nacional Carlos Julio Moreno declaró, Si Dios nos ayuda, es muy probable que logremos algo muy importante para Tres Arroyos que nos cambiaría la vida a todos. No depende de mí, yo ya hice todo lo posible. Si se concreta, la presidenta de la nación estaría aquí para anunciarlo el año próximo. El senador Roberto Fernández, acompañado por el diputado nacional Carlos Cuto Moreno, entregó subsidios a la Asociación Colombófila Tres Arroyos, a la Escuela Número 48 del Barrio Benito Machado y al Cuerpo de Guardavidas de Balneario Reta. Se trata de ayudas económicas que fueron oportunamente solicitadas por los beneficiarios y que luego gestionó el legislador ante la Cámara de Senadores. Esto fue en el marco de un almuerzo en el que se agasajó a los trabajadores de prensa de los diferentes medios de comunicación. Tres jóvenes aprendidos, cantidades no dadas a conocer de marihuana y cocaína incautadas y dinero secuestrado, fue el saldo de cinco allanamientos, cuatro de ellos simultáneos, que se realizaron esta mañana en Adolfo González Chávez, de los que participan efectivos de la comisaría de aquel medio y del área de drogas ilícitas de Tres Arroyos. Personal policial local ya trabaja en el marco del operativo SOL e incluso han llegado 14 efectivos como refuerzo enviados por el Ministerio de Seguridad Provincial. Esta mañana se reunió la Comisión de Adjudicación de Viviendas, tras lo cual la doctora Claudia Citadino informó, tras culminada la misma, que 204 personas son las que se anotaron y que habían quedado afuera del Plan Federal I. De estas, 77 cumplen con los requisitos que exige la ordenanza vigente, por lo que estarían más cerca de llegar a una unidad habitacional. Autoridades del Sistema de Atención Médica Organizada se reunieron con los concejales locales a fin de avanzar en la posibilidad que el SAMO se implemente en el distrito. Cuenta con los siguientes niveles orgánicos, Consejo Provincial, Secretaría Ejecutiva, Administración Zonal y Administración Municipal. Desde la Dirección de Cultura Municipal se anunciaron en conferencia de prensa las diferentes actividades programadas para concretar en las playas del distrito. En tal sentido, la titular de la cartera, Sonia Finocchio, indicó que durante enero, en Claromecó, las mismas se concretarán en instalaciones del Club Recreativo, cedidas por la Comisión. El playón de la ex terminal de Omnibus, donde estarán los artesanos y se presentarán espectáculos callejeros y nuevamente las muestras de arte que se harán en el Centro Cívico. Hasta aquí una nueva emisión de Infoimagen. Muchas gracias.